Nuestro compañero José Luis Maldonado nos habla sobre los formatos físicos de las películas en comparación con los servicios de streaming. ¡Hey! Bienvenidos al videoclub. Un momento, los videoclubs ya no existen. Si tú naciste en los años 80s o en los años 90s, seguramente sientes más nostalgia por los videoclubs que las nuevas generaciones. Tal vez esto en gran medida porque en esas décadas no todos teníamos televisión por cable y los videoclubs eran una forma de ver películas que no pasaban en televisión abierta. E incluso en algunos casos había películas que no llegaban a los cines. Y en la actualidad se cree que la cadena más grande de videoclubs desaparecida, Blockbuster, fue a causa de la creación de los servicios de streaming. Sin embargo, en el documental El Último Blockbuster se desmiente este mito, ya que Blockbuster creó una promoción que los llevó a la quiebra. Esta promoción era que quitaban los recargos, es decir, el cobro extra que te hacían si no entregabas las películas a tiempo. Lo que provocaba que no tuvieran ese gran número de ganancia de los recargos y que no tuvieran muchas de sus películas en exhibición porque no habían sido entregadas. Y de alguna manera los servicios de streaming vinieron a ocupar el lugar de los videoclubs. Y parece que también van ganando lugar a la venta de películas en formato físico. Ya que estos servicios son muy cómodos porque te permiten desde tu Smart TV elegir qué película ver. Y actualmente las grandes productoras de cine le han entrado al mercado del streaming. De esta manera en su catálogo tienen el material exclusivo de las películas que producen. Algo que cada vez está siendo menos costeables para los usuarios de estos servicios. Son demasiados, ¿verdad? No quiero desprestigiar a los servicios de streaming. De hecho, fueron muy útiles durante la pandemia ya que nos permitieron mantenernos entretenidos sin salir de casa. Pero cada vez parece que es más caro tener más de uno de estos servicios. Y parece que es inminente la desaparición del formato físico de video. Como en su momento desaparecieron los videoclubs. En el documental del año 2013, Rewind This. Producido por los directores de culto John Carpenter y Panos Cosmatos. Nos platican cómo en el traslado del formato análogo al digital se perdieron o pueden desaparecer varias películas. Es decir, cuando llegó el DVD a reemplazar al VHS. Había muchas películas de serie B. Películas que iban destinadas únicamente para los videoclubs. Que probablemente las productoras estaban desaparecidas. Pues sus películas no había nadie, ninguna distribuidora, ninguna productora que les interesara digitalizar esas películas. Las cuales se han ido perdiendo y tan solo existen en esos VHS. Y si desapareciera el formato físico en video. Probablemente esto pudiera ocurrir una vez más con otro tipo de películas. Ya que no todas las películas están en los servicios de streaming. La finalidad de esta colaboración es para que reflexiones acerca de los formatos físicos. Que podemos estar a nada de perderlos como perdimos los videoclubs. Y debe haber una importancia de que perduren todas las películas. Ya sea si te parecen malas, si te parecen buenas. Si son de serie B o de bajo presupuesto. Ya que estas forman parte de nuestra historia. Y pueden ayudar a nuevas generaciones a comprender nuestra época actual. Y que no existan películas que desaparezcan en medio de la Matrix.